hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo por favor deja tu belezísimo like comparte comenta ya sabes usar el hashtag ya dejé mi like y desde donde nos ves para participar en todos los sorteos y haz esto en todos los vídeos por favor y rápidamente nos vamos de cacería hoy a ver que nos encontramos vamos a ir a visitar varias tiendas así que pues acompáñenme si te gusta el vídeo en verdad agradecería que dejes tu like compartas por favor en grupos de facebook te lo pido en tu muro tómale captura y me la mandas a la página igual pequeño coleccionista por favor y bueno ya sin más palabras también recuerda que están a la venta los anillos y dijes de hot wheels ve a checarlos a la página de pequeño coleccionista y sin más palabras vámonos a ver que nos encontramos suerte en sus cacerías y acompáñenme y ya llegamos a una tienda creo es liverpool vamos a checar a ver que nos encontramos aquí está el honda en su variante en color amarillo este maverick qué dicen ustedes está bonito o les gustó más el color negro está la data son blue bird igual en su variante en color rojo y por ahí también anda en circulación la variante oscura vean el ponte firebird qué más nos podemos encontrar por aquí el camaro que cuando salió igual fue algo cotizada qué más vamos a checar parece que ya hay piezas rezagadas aquí está la cura en la camioneta de helados el tostador este pero no es el bueno no es el super treasure hunt aquí está la otra dadson y vamos para acá porque no hay nada bueno que estando de matchbox está bien bonita está bien bonita con su variante y su motito ahí luego muchos la andan detallando vean aquí en cuanto está en 29 pesotes ya creo que hay descuento me parece de matchbox parece que es lo único que hay parece que que nada más están los paquetitos esto ya hay piezas rezagadas están en 169 pesos pero creo que con el 20 o el 25 me parece de este lado veamos las monster trucks que igual están bonitas y vean lo que me llamó la atención es esta que es la serie 1 de monster trucks vamos a ver el precio creo que no lo tiene aquí está por 79 pesos híjole se me hace algo elevado cuando están a 39 35 me parece en los walmart está la serie 1 y la serie 2 por si quieren alguien lanzarse pues ya saben dónde dónde conseguirlos vean aquí está los paquetitos igual y me llama la atención ese mini morris y el porsche que está ahí también vemos estas cajitas que pensé que eran de algo especial pero son los color shifters o sea los que cambian de color vean ahí está el de la piraña estos de fantasía este parece ser el bone shaker pero en su variante en color acá y estructura diferente vamos a ver los paquetitos a ver si tenemos suerte de encontrarnos un colgadito de bugatti y lo compro para ustedes ya que ya yo tengo el mío aquí está el de corvette y vean está genial este me parece que igual están en 169 pesos que también están algo elevadas de precio vean aquí está el lamborghini pero no parece haber indicios de del de bugatti y de hecho no se ve el color vamos a ver qué hay por acá que parece que nos van a ganar pero no ya son piezas que ya se quedaron así rezagadas al paso del tiempo ustedes comenten que se han encontrado si han tenido suerte este camarito igual está muy bonito en la donita también están en 29 pesos ya por ahí se pudo asomar una etiqueta que más pues parece que ya el bone shaker la volvo que también ya salió para el 2021 en su variante en color rojo aquí está el jaguar que otro parece que el riprod igual cromado vamos a ver qué más hay qué más hay por ahí son piezas ya vamos para acá y a ver qué nos encontramos vamos a meternos vean aquí están las team transport este es el Dodge Dart y parece que ya se llevaron la Mazda, el Corvette, pero vean este también sigue siendo muy 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 cotizado, muy buscado, entonces voy a quitar el número 25, este es el número 16, Mazda, y ahí está el del bochito que se viene aquí, vean ya me iba y me encontré estos de Welly Diecast, ahí podemos ver el Audi, Lamborghini Gallardo, o Gallardo como ustedes le digan, creo que el de aquí abajo es una cura, no es un Honda, perdón, el Porsche 911 Carrera, y este parece ser un Mercedes Benz, como ven la calidad de estos autos, valen la pena para ustedes, ya los compraron, ahí está el Mini Cooper en su variante en color azul marino, en esta Hummer H3, igual vienen bien detalladitas, las llantas, estaría bien saber si son de goma o de plástico, comenten aquí abajo si alguien ya lo compró, la BMW, la Toyota, que otro hay, me parece ser, no sé si recuerden, hace como dos años compré un auto de estos, o tres, ya no me acuerdo, y estos están más caros, vean, 269 pesos, el paquetito con 5 o 6, vean este Volvo, pero la ventaja es que también aquí puedes comprar su paquetito, vean el Mini Cooper convertible, estos en cuánto andan, en 59 pesos cada carrito, prácticamente lo que te vale un paquete de 3, Hot Wheels, el Ford, este Fordcito está bonito, y porque ya no, siempre me gusta, el Lizard Hai, este el tipo está beneficiándosecito del mundo de este carro y el ancor del mundo de este sistema, sí es decir, Gracias. Gracias. Está bonito, pero comenta también me interesa saber tu opinión. Entre ¿cuál está mejor? Entre este amarillo o el otro? Este Shelby igual está genial. Paquetitos de tres ¿que me dicen de este Maverick? ya ven que salió al principio pero en color rojo este no es el bueno aquí está el de Mattel ¿qué otro? ya no hay nada parece ser que no ni paquetitos de Bugatti, no hay nada si me llevo a encontrar un paquetito de Bugatti lo compro y lo rifamos lo sorteamos para quien no lo tenga, pues participe chequemos igual chequen abajo porque recuerden que se sale y se caen en este lado no hay, bueno, aquí dejaron cajas pero desafortunadamente ninguna de Hot Wheels creo que aquí a la vuelta hay un Hot Wheels chequemos a ver que en este Monte Carlos Super Sport este también creo que a muchas personas les ha gustado y este de Art Card parece entre carneancito bueno, este parece de Plaza Sésamo vean el Pagani Huayra pero no es el Super el Shell Beam que otro hay por acá colgadito parece que que ninguno es que piezas es que piezas si hay pero ya las de moda ya las ya se las llevaron llegamos tarde chau chau si desafortunadamente ya llegamos un poquito tarde vean están en 3x63 están a muy buen precio creo que salen a 21 cada pieza vemos aquí si hay cajas no hay cajas chequemos de este lado porque me pareció ver paquetitos y si encontramos el de Bugatti me lo llevo vamos a checarle pasamos todo lo de navidad los colchones ventiladores creo pantallas y vean aquí ya está todo lo de pero parece que no hay nada y vean llegamos a un Walmart y nos encontramos esta cajita de Sen Suerte porque parece ser que la acaban de de abrir pero ya está la parte nada más de la mitad vamos a ver que que pisas salen que pisas dejaron aquí hay un McLaren el este Senna que más que más que más que más antes de que vengan porque aquí anda el de Matelo no me voy a decir algo y los policías también aquí está la Datsun que otro hay el Roger de este lado no hay nada en fin creo que nada más lo único bueno rescatable es el el McLaren Senna y estos vamos a checarlos porque se acuerdan que les dije que ya iban a bajar de precio y casualmente ahorita me encontré nada más uno así que chequémoslo vean estos paquetitos y vean también están colgando ya las Carculture de Team Transport aquí en el Walmart por 319 pesos aquí están está la del Corvette que otra es vamos a ver está la del Bochito la del Volkswagen Baja Baja aquí está el Mazda y está bien bonito y los rines que tal yo creo que son rines y llantitas Real Riders y es metal metal o sea el metal el body y metal a base vamos a ver si está el de y hay bastantes porque luego veo que si las revenden a muy alto costo pues no vale la pena sigamos a checar este que yo creo que ya bajó de precio porque ya no hay y aquí antes había un buen un buen vamos a checar si no se cayó ninguna pieza y acomodar esta que dejamos aquí no dejemos desorden de matchbox parece que no hay nada vamos y de este lado de este lado ya nos salimos ya estamos fuera del anexo a ver si nos encontramos unas piezas buenas aunque sea aquí pero no no hay nada vamos a checar el precio de esta tonka de este carrito camioncito como le quieran llamar de este tonka truck y mira que se desocupe el el checador porque recuerdan que empezaron como en 150 o en 170 el precio normal después lo bajaron a 55 me parece y ahí fue cuando les avisé muy atentos porque pueden bajar y veamos cómo y gracias me Gracias. Gracias. A lo mejor en alguna de esas sale algo bueno. Y pues sí, tienen razón, la verdad. Por eso me voy a dar un poquito de tiempo para buscarle. Aunque yo me fijo mucho nada más en los nombres. Y en las etiquetas de cada uno. Pero parece que no hay nada. Aquí está el destapadorcito. Chequemos de este lado. Aquí está el Challenger. No, no hay nada. No hay nada que valga la pena, amigos. No hay nada. Y no hay nada de este lado. Vean el Time Ataxi que tengo aquí al ladito. Bueno, ahorita lo checamos bien porque esta pieza, si recuerdan, ya salió hace años. Y es de la que abre la puertecita. Ahorita lo checamos, vean. Esta puertecita en color negro la abre. Y cuando tengan alguna duda de qué es lo que hace un Hot Wheels en la parte trasera del lado superior derecho, dice. Y veamos. No hay nada bueno. Mientras vayan comentando, usando el hashtag, ya dejé mi like y de dónde nos estás viendo. Y también compartiéndome tu experiencia en tus recientes cacerías. Qué te has encontrado colgado. O sea, todo, todo, todo. Y parece que nos terminamos yendo a otra tienda, porque aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Nada que valga la pena. Si ven algo también, pues comentenlo, porque luego me dicen muchos de ustedes, ¿no? Si te pasó esta pieza, el Treasure Hunt, en este minuto. Y vean lo que me encontré. El tan cotizado Surfing School Bus. Ah, no, Surfing. Ah, no, sí. Surfing School Bus de Las Tortugas Ninja. Que esta es una pieza cotizada también, porque no la habíamos encontrado. Chequemos, porque vean lo que me acabo de encontrar. Esto ya es acá lo bueno. Este Audi, el Mercedes-Benz y el Twin 1000. Pero vean, me lo encontré aquí. Y literal, me estoy parando casi casi de puntitas para grabar. Porque estaban aquí escondidas. Yo creo que algún matelero de los que trabaja aquí los escondieron. Porque estaban en lo alto. Y vean esta pieza, ¿desde cuándo la andaba buscando? Yo no la tengo. Yo creo que me la voy a llevar. El Twin 1000 igual. Ese sí ya lo había visto en alguna cacería, pero qué casualidad que estaban hasta arriba. Vean, aquí está, hay una cajita, pero solo hay de maestro. Puro Pontiac, que creo que ya lo encuentras en todas las tiendas. Veamos acá a ver si no salen otras piezas que tengan por ahí escondidas. Parece que no. Pero nos vamos, nos vamos felices con esta pieza. Chequemos aquí. Como vamos. Es que luego también aquí traigo el de seguridad. Y pues todo se vuelve más... Más complicado. Aquí están los huevitos Kinder Maxi sorpresa. Si quieren un video de esos, pues lo podemos hacer. Solo dejen su like y háganlo saber aquí en los comentarios. Me voy feliz con esta pieza, eh, porque no me la había encontrado. Si nos podemos llevar unos cinco huevitos, o cuatro, o tres, o dos. Los que ustedes ahí me digan, si es que están interesados. Unos dos. Ahí dejen sus comentarios, por favor. Chequen aquí de este lado. Vamos a ver. Vean, de este lado están las transport. En 319 igual. Y... De hecho aquí está el... Del bochito, vean. Ahí lo tienen, en segunda fila. Así que para los que... No lo consiguen. Y vamos a ver qué hay de este lado. Ah, caray, vean ahí unas cajas. Y vean lo que tienen aquí escondidito. Unas cajas. Que obviamente no está a la vista de los clientes. Así que ahorita voy a buscar la forma de meterme. O de llamar a algún encargado. Porque vean, me interesa esa cajita que se ve con muy buenas piezas. Doctor, espérenme aquí, les voy a decir. Vean lo que tenían escondido ahí. El de Jack. Y yo creo que me lo voy a llevar. Y tenían como 3 Jacks ahí escondidos. Nada más que ya no pude grabar. Y pues me lo traje. Me traje nada más uno. Les dejé los otros. Pero vean este Jack. Lo tenían escondido. Bueno, tenían 3. Así que pues me llevo solo uno. Y ya por último. Esta tienda de acá. El Bentley. El Trump. Así que sigan esos pasos. Por favor. Sigan esas tácticas. Revisen hasta donde menos se lo esperen. Porque ahí puede haber alguna muy buena pieza. Ustedes lo acaban de comprobar. De corroborar. Pero vean. Esta acaba de llegar. Esta serie. Nissan Skyline. ¿Qué otra? Esta es la 1 de 5. Este Honda Civic. Igual. Vean qué bonitas tarjetas. Se las aventaron ahí como tipo grafiteadas. De colores. En fin. Muy bonitas. Este es el Type R. El 2 de 5. Vean qué bonitos colores le pusieron. Pero insisto. No creo que valga la pena. Gastar 70 o 60 pesos. En estas piezas. Voy a prender la luz. Para que se aprecie el detalle del cartón. Este es el 3 de 5. Es este Ford Shelby. GT500. Super Snake. Vean qué bonito. Sí. Aquí muchos le dicen que es la serie camuflajeada. Vean este Camaro. Yo creo que este es de mis. Piezas favoritas de esta colección. Vean qué bonito. Y la primer pieza. Comenta cuál fue. Tu favorito de esta. De esta colección. Tuvimos la suerte. De encontrarla colgadita. Y vean esta. En color. Rosa. Ya es la última pieza que conforma esta colección. Igual esta. Está genial. Yo creo que pongo primero al Camaro. Y después a esta pieza. Que está genial. Está muy bonita. Comenta cuál te gustó más. Si tú ya tienes esta colección. O no la has visto colgada. Recuerda dejar tu like. Por favor. Compartir y comentar. Ya de este lado no hay nada. Esto ya tenemos. Y de este. Ya son piezas que ya hemos visto. De este. De tortugas ninja. De matchbox. Ya son piezas que ya. Ya nadie quiere. Bueno si quieren. Y he visto últimamente. Que si se las llevan. Precisamente para. Regalos y cositas así. De estas fechas. Y no hay ningún paquetito. Que valga la pena. En fin. Deja tu like. Comparte. Comenta. Gracias por ver este video. Adiós.